Y vino a tu, y vino al aire que te envuelve como un chú y va borrando entre tus perros la de mixto de ser un sueldo que la abraza con su Y vino a tu y tu sonrisa que ilumina mi camino tan cercado con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tu, y vino a tu con tu mirada más que más te quedaba como la luna que te sigue en mi trapa llena de flores que percuren tu alma Y vino a tu que apareciste cuando me lo esperaba cuando nadie me miraba y era solo una ilusión pero es solo una ilusión poder hallarte divina divina tu, con tu fuerza escuchando tu encanto solo tú, solo tú, como arena abrazando las bolas porque tú, porque tú, con tu mano que pida el derecho de azul divina tu, divina tu, en suspiro callado de mi alma y eres tú, eres tú te subo mi versión más amada y eres tú cuando Dios me mandó a algún milagro fui Jesús y eres tú 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 Gracias.